Llegó hasta acá una pareja de votantes que me llamó la atención. Venían a paso lento pero seguro. Ninguno de los dos obligados a sufragar. Pero dijeron, queremos hacerlo, siempre cumplimos. La verdad que un súper mensaje. Por eso les estamos haciendo guardia, para charlar un ratito con ellos y ver qué nos dicen. Les consultaba yo si no habían venido más temprano por las bajas temperaturas y me decían, claro exactamente, estábamos esperando que hubiese un poquito de sol. Y como les decía, después de que eso ocurrió, emprendieron el camino hasta acá para votar en la Escuela Aristides Villanueva. Me voy a acercar a él, que está esperando que ella vote. ¿Cómo es su nombre? Carlos. ¿Cuántos años tiene Carlos? 82. Yo le decía, no está obligado a votar y usted me decía, pero cumplimos, siempre queremos cumplir. Sí, sí, sí. Sí, sí, y más como está el país, obviamente. No, venimos muertos, pero venimos. Acá estamos, dijo. Porque hay otra gente desencantada que lo que dice es todo lo contrario. ¿Para qué voy a ir a votar? No todos los políticos son iguales. Hay algunos muy buenos. ¿Todavía tiene fe? Sí, sí, seguro, seguro. Y conozco a algunos de cerca y hay honestidad. Y hay honestidad y el pueblo argentino es muy lindo, muy lindo, muy solidario. O será la mitad, pero esa mitad, si usted la selecciona, puede vivir feliz. Y eso vale la pena venir. ¿Usted aprendió esto del sistema? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. ¿No hizo para informarse cómo usar? Un momento, un momento. Y después en la televisión se vio algo. Sí. Muy bien, muy bien. Pero es muy simple, muy sencillo. Sí, rápido, vio, no se encontró con gente. Sí, rápido, y ahí. Ah, y acá estamos, dice ella, que me levanta la mano su nombre. Le va a agarrar el brazo. Así llegaron, chicos. Yo no pude quitarles la mirada cuando venían atravesando el patio de la escuela. Su nombre es Graciela. Graciela. Tampoco estaba obligada a venir a votar. No, por supuesto. No estoy obligada por la ley, pero sí por mi moral y por el sentido de la patria. Qué linda. Entonces, usted dice, como sea, hay que estar. Hay que estar. Mientras podamos, vamos a estar. Y cuando dijeron el pronóstico es un grado bajo cero, ¿nada le hizo pensar en no venir? No, no. Lo único que yo le dije a mi esposo, por el problema que tengo en la pierna, si nieva, no sé si voy a poder ir, pero por lo demás voy. No, porque si nieva se pone el piso muy resbaloso. Hubiera sido lo único. ¿Cuántos años de casado, Marisol? ¿Cuántos años hacen que están juntos? De casados tenemos, vamos a cumplir a fin de año 47 años de casado. En la fiesta. Sí, sí. Se vino los 80, pero estamos en pandemia, así que no la hicimos. Bueno, hay que hacerlo. Hay que aprovechar ahora. No, 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 se podía. Yo no festeje, el presidente sí. Uy, uy, pase de factura. Sí. Bueno, bueno, nada, hay que festejar las bodas de oro porque se quedó con la gana de celebrar los 80. Sí, sí, mire, no hay gente esperando. Vamos a tener que celebrar algo, ya vamos a buscar qué. ¿Cuánto cumple? Y yo cumplo a final de año la misma cantidad. Y entonces yo voy a festejar también. Ahí está. No, si le vas a poner en el festejo, no se puede creer. Hay que celebrar la vida misma. Hay que hacerlo, ¿cierto? Pasan tantas cosas que bueno. Y ya hemos pasado la pandemia, que realmente fue dura. Y bueno, nos hemos puesto cuánta vacuna hay. Quiero decirles que me encantaron. Me encantaron por el mensaje, me encantaron por la imagen. Los dos juntos, abrazados. Así que nada, queremos que llegue la invitación para los 50. Ah, bueno, bueno. No se olviden de nosotros. Que tengan bonita jornada. Gracias.